¡Suscríbete! Su historia. Hijo, no te cansas de ser odiado por todos los hombres de este reino. ¡Se robó a mi novia! Sí, pero me encanta gustarle a ellas, pa. ¿Tiene un don? Ninguna chica que mire en los ojos del encantador príncipe podrá resistirse a su encantadora sonrisa. Y una maldición. Cuando cumpla 21 años, este hechizo se concretará y todo el amor morirá. Su culpa es en tres días. Príncipe encantador, llegó la hora de elegir a tu verdadero amor y liberar a todas las damas del hechizo. Es súper fácil. Bésame y salvemos a todos. ¿En serio a alguien le surta efecto? Solo a cada chica a quien se la aplico. ¡Adiósito! ¡Wow! Con ella no funcionó. De los productores de Shrek. Así que debo elegir de estas tres princesas a mi real, real amor. El destino del reino depende de eso. Tu reino tiene suerte, porque yo puedo ayudarte a lograrlo. ¡Empecemos ya! ¡Oh, hello! Espera. ¡Me siento vivo! Bien esperado. ¿Por la que más quieras en el mundo? ¡Ayúdame! En este encantador cuento de hadas... ¿Cuál es tu plan? El real, real amor lo tendré al conquistar el reto de las tres tareas imposibles. Uno. Cruzar el paso impasado. ¡Agárrate! Dos. Sobrevivir el insobrevivible ataque. Estamos muertos. ¿Qué onda? ¿Hermosas e irresistibles florecillas? ¡Cosita! ¡Te tengo! Y tres, conquistar la incontestable bestia. Hagamos esto. Bueno, esto lo imaginé muy diferente. Daniela Luján, Ricardo Margalé, Lorena de la Garza, Gaby Kahn, Gaby Mesa, Paola del Castillo, Omar Villegas. El príncipe encantador. Te encantará muy pronto.